y pues por acá tenemos a don arturo también y echándole ganas al trabajo muy buenos días amigos que dios me los bendiga grandemente deseo que la estén pasando a sus trabajos de bendición ese foco que nos está sacando este vídeo no está muy dura la tierra y aquí estamos dándole no 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 estaba duro pero le estamos echándole agua si ya con agua con más agua podemos decir que hagamos más favorable dándole pues que bueno ahí que como ustedes pueden ver ahí me dan esta cámara el chazo no se defiende va que quiere pulso porque cuando uno no tiene tanteo le da el hilo y lo revienta yo como ya ya estoy acostumbrado ya tengo práctica más que todo ya ha trabajado mucho en esto de hacer tanqueo de construcción así me estaba contando pues que ha trabajado en varias o sea que lo contratan para esta clase de trabajo en arturo si este me ha contratado este comario y este aquel que le llaman este colón colón le dicen pero su nombre es neri ajá don neri también es del canal del tío ajá allá en mogollón pues es más calidad porque el terreno suave o así porque es tierra negra rápido hace bastantísimo en un día uno ajá en cambio aquí es puro barrial si no miren este que está sacando juan pura tierra colorada babos miren ustedes eso es tierra blanca jajaja puro barro jajaja estos que hacen como mal creo yo no sabes para que sirve este ah para hacer bodoques dijo un pato jajaja si chibolitas wey y las pone a secar uno y mira peor que piedra jajaja o si ero esta chula esta sombra babo ay yo bien enojado estoy aqui yo miren al siervo como esta bien mojado de sudor ajá sudame la gota amarga no es que así es así es esto a veces a veces trabaja uno en la sombra a veces le tocan el puro sol pero ni modo ahorita me están preguntando por que le dicen siervo ajá están preguntando a ver por que le dicen siervo ajá porque tiene unos cachitos ajá por que le dicen siervo por que le dicen siervo por que le dicen siervo jajaja preguntale a siri dijo david jajaja preguntale a siri dijo jajaja no para que al siervo le dicen siervo porque bueno el primer lugar va a la iglesia o asi ajá y es bien acomedido pa le gusta ayudar el dice que el tiene un puesto que es bajista dice el cuando sale el grupo a tocar ajá no sabes por que le dicen bajista ajá por que siervo porque carga todas las bocinas de bajo las bocinas de voces y por eso ajá porque algún grupo quiere que sea necesita de un bajista ajá 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 no pero es bien acomedido pues y por eso le dicen siervo ajá y le se lo dicen bueno yo tengo años de decirle asi no es de ahorita eso me están preguntando y ya tiene rato que lo quería decir pero hasta ahorita que fíjate que si vos llegas a la aldea y preguntas por Joel quien sera ese Joel nadie te va a explicar quien se llama quien es Joel ajá pero si alguien dice mira vos disculpa donde vive el siervo uff todo el mundo va a decir andale ahí para allá ajá como quiere decir que no lo conocen por tu verdadero nombre ajá es como a vos mira pues cualquiera pues bueno ahorita te conoce un poquito mas por Juan porque nosotros asi te decimos aqui pero en tu comunidad en Cantón B como ese es Cantón B donde vos vivis todos te conocen por tono y mexicano cualquiera mucha donde vive el mexicano ajá dele aquí recto al punto de una vez pero si preguntan mucha donde vive Juan saber hay un montón van a decir va que si la mayoría yo digo que mexicano te dicen la mayor parte si lo que es de aquí en mi aldea me conoce ahora las personas que me conocen anteriormente que he trabajado con animales acá me conocen mi nombre ahora la mayoría todo por mi apodo me conocen ajá 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 Aquí está mi ayudante, mi nena hermosa. Pero miren, me impresiona. Ah, la estaba viendo, ya está picando el... Ella va a hacer el chile. Vaya mamita. ¿La puedes poner? Sí. Solo que lo que no sé son los... ¿Qué se le dice? Solo sal y limón. Y cilantro. Y cebolla. Y cebolla. ¿No trajiste? Sí. Bien, decía que algo. Ahorita me recordaste esto, pero bueno que hay una tienda cerca. Vamos a... Y vamos a echarle... Vamos a echarle... Limoncito al pollo. Bueno, decidimos hacer eso para más fácil mamá. Sí. Sí, porque... Pues es una comida muy rica. Miren, ya está ahí el... El pollo ya hirviendo. Solo se saca ahí a la... A la parrita. ¿Y es todo? Y es todo. Vaya bien. Entonces, desde el almuerzo, decía el siervito que ya tenía hambre. Pues... ¿A qué hora vienen? Sí, es que yo le... Miren, pues... Yo no sirvo para guardar secretos. Supuestamente era un secreto, pero se me ocurre decirle a tu siervito. Y me dice... Ah, pues apurarle por vos porque tengo hambre. ¿No? No, ya hay razón. Ya son qué? Como las doce. Ya, ya está de mi amor. Lo bueno es que trajimos tortilla de una vez. Porque... Aquí cerca no hay. Lo bueno que trajiste tu ayuda antiga. Ahí está mi triste. La risa que venía afuera del carro. Y me dice... No, pobrecita. Viene una solita. Viene afuera hoy. Mejor la metida de eso. A ver, pues se vino así. Y pues Levi, pues no está. Anda por la capital con la abuelita. Ay, yo no estoy acostumbrada a que salgan mis hijos. Siento... No, sí, me siento rara. Cuando están en la casa estoy tranquila. Pero cuando está fuera de casa, un hijo y... Ay, Dios. Pues la que vean bien y todo eso. Y como Levi no está acostumbrado a salir solito. Yo no estoy acostumbrada a dejarlo salir. Anoche dice... Papá, ya nene, le digo... Como que me siento algo mal. ¿Por qué? Porque no van a ir ustedes. Lo que pasa es que si vamos, más nene, no cabemos, le digo yo. Sí. Y yo lo que quiero... Como él estaba con ganas de ir a pasear más que todo, conocer... Pues... Ya le dimos ahí su dinerito para que fuera y... Y pues tenga esa experiencia de conocer la capital. Más que todo en la familia, va de mi abuelita. La familia. Porque la abuela tiene es como lo quiere. Ajá. Feliz ella que se queda con ella. Ajá. Mira lo bueno. Hay que usar el chico. Mira, Mar, ese palo. Ya está dando... Tiene bastantes flores de nance. Es un manzal. ¿Te imaginas qué manzal ha de caer cuando ya hay cosecha? Qué bonito, va. Ajá. Eso es lo bonito cuando alguien siembra con tiempo. Y bien, dicen, va que... El que siembra cosecha porque... Es bonito hacer sus sembradíos. Sembrar frutas. Porque ya cuando se empieza a conseguir o algo, una propiedad... Pues... Hay de todo. Así es. Hay personas que les gustan naranjas, plátanos, de todo. Más lo que cuesta crecer es los mangales. Las naranjas. Y... Aquellas frutas que se hacen frescos. Guanabas. Eso es todo eso aquí, se pega. Ajá. Y cocos. No sabes que me gusta que está silencio. No hay... No hay musicones así a los lados. Sí, bien bonito aquí. Ajá. Está silencio, va. Está silencio. Se puede grabar porque cuando hay música, pues no se puede grabar. Buena casa que hay ahí. Sí. Ahí hay, ¿no? Está bien bonito por aquí este. Este lugar es bien tranquilo, se siente. Ajá. Fresco. A ver, si querés ir a jugar pelota, mira el ciervo. Y enfrente está el campo. Enfrente está el campo. ¿No trajo el balón? Ahí prestamos una. Ahí está el estadio Azteca, dice Marlo. Capacidad, cien mil personas. Ajá. Ay, Dios. Ah, pues qué bonito. Eso, por ahí está Juanito trabajando. Como cuando era pobre. Como cuando eras pobre, va, Juan. A ver, a mi madre que ahorita viene... Viene... Viene aquello de que cada quien está pensando cómo le va a hacer con sus hijos. Va, para llevarlos a la escuela. ¿Viene la parrilla de este lado, mira? Y ya lo que está pasando con Juan, María. Sí, va, mi amor. Bueno, nosotros, pues, al menos la escuela está cerquita. Está cerquita. Pero a Juan sí le queda como unos cinco kilómetros, digo yo. ¿Qué puedo? Está lejos, ¿no? A ver cómo han hecho todos los años ellos para que sus hijos estudien. Bueno, ahí por donde van, están también las hermanas. Si tiene sus hijas pequeñas. A ver cómo le harán para que vengan a estudiar hasta aquí al centro jabalí. O se quedan allá en Cantón B también. No, ahí en la escuela de la aldea. Estudios, dice. Ah, aquí nomás. Puesta contar. Pues la pena es por lo que está pasando, porque están robando niños. Ay, sí, por Dios santo. ¿Viste la noticia, va? Sí. Y la niña tan bonita como la Kristen, ma. Sí, igual, 8 años, igual a Kristen, 9 años tiene. Y la viste, Kristen, hay que tener cuidado. Yo le digo a la nena, no salgan a la calle solitas cuando no está uno, porque facilito robar a un niño. Para el carro a la par, las meten adentro. Sí, qué peligroso. Yo por eso casi no me gusta que la Kristen y Levi salgan así a las calles, ¿va? Siempre, siempre que uno sale, pues salen ellos. Y si no sale el papá, pues que no salga nadie. Claro. ¿Por qué? Oh, di una de las chasraídas. Sabe que quiero, quiero servirles un poquito de caldo. Para que no, no se desdice. O sea que cambiaste de planes. Me dio lástima tirar el caldo. Ok, entonces, no es lo importante que vamos a comer bien sabroso. Traje, traje una media de tornillito también. Ah, ok. Lo iba a hacer, mira, mi pensaba era coser el tornillito y hacerlo así con, acompañar el pollo así a la par, pero así en seco. Ajá. Pero, oye, esta que estaba viéndolos ahí, no les caería mal en su caldo. Yo dije, yo mejor, eh. Cambiaste de plan. Ajá, cambié de plan. Lo bueno que traje de todo. Traje tomate, traje cilantro, traje de todo lo que he ido. Bueno, está bien, entonces vamos a, ahí continuamos en el próximo video.